Los comerciantes de San Martín de los Andes no quieren escuchar lo que dice la municipalidad. ¿Qué dice la municipalidad? Por favor, tengan paciencia y agradezcamos porque en esta serie se van a ver los paisajes de San Martín en todo el mundo. Tengan, sepan entender que va a haber corte de calle, que la costanera, que el lago Lácar. Los comerciantes dijeron, no queremos saber nada. No nos interesa ni medio. Indignada. Lo que queremos es resarcimiento económico por lucro cesante. ¿Por qué? Hoy justamente y hasta el viernes empiezan los cortes en el centro de la ciudad neuquina. O sea, el fin de semana y la semana pasada estuvieron en el lago, en la costanera, en el Lácar. Y hasta ahí, bueno, el tránsito, un despelote, porque es una ciudad pequeña. Muy hermosa. Divina, maravillosa. Como se nota que no viven acá, ¿no? Porque se molestan por unos días. Sí. Pero el tema es que hoy empezaban los cortes en el centro. ¿Qué pasa? Es a partir de que vive el turismo. Sí. La gente va, viene, viste, compra, y si se cortan la calle, no pueden pasar. Estaban protestando y además quieren esto de, todo lindo, hay platita, paga Disney, ponenos platita. Así que... Pero eso no existe en ninguna parte del mundo. No. ¿De qué están protestando? La verdad, la verdad, mirá, cuando... Acá también a veces autorizan para, o sea, si la municipalidad, digamos, autoriza para rodajes, autoriza. Bueno, pero por lo que pasa es que acá lo que sucede es que vos cortas tantas boludeces y piquetes. Sí, 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 se paga dinero. Pero supongo que allá también abonaron, pero le habrán abonado al municipio, no a los comerciantes. Pero vos estás, de alguna manera, coartando la posibilidad de que los turistas llegan a los locales. No, vos no, la municipalidad va a haberlo probado, entonces está bien que vaya en contra de la municipalidad. Pero me parece que no está bien eso. Bueno, el tema está en el Consejo Deliberante, es un escándalo en San Martín de los Andes. Hay que entender, por ejemplo, España vive del turismo y vive también de los rodajes. Claro. Mil veces, desde Almería hasta Bilbao, ahora que está de moda el País Vasco, alquilan Suárez, o una película ahí, alquilan para, viste, los rodajes y cortan las calles. Y la gente se la banca, porque es verdad que después los paisajes se ven en el mundo y hay un beneficio municipal. Claro, como que le dicen que va a ser bueno para la provincia. Claro, que es verdad. Bueno, por ejemplo, la serie, se nota en la serie Nada, la de Brandoni. Sí, claro. Hay una escena que va a comer Brandoni y Robert De Niro a una parrilla, no me acuerdo si es en Almagro o en La Boca, esa parrilla. ¿Quién se dice, De Niro? O en Santelmo. Se hizo re famosa. Bueno, se hizo re famosa esa parrilla, ahora tiene lista de espera para ir a la parrilla. Se llama La Cuerva de Grato. No, no es la china. Pero, Bambi, vos pagás la locación. Eso es diferente, porque vos en un restaurante pagás la locación. Claro. Pero lo que voy es que sirve. Bueno, pasó lo mismo con la de Cópola, que él va a buscar la pasta para Diego. Y ahora se hizo famosa. El edificio de donde se hace el encargado, que yo vivía a una cuadra de ahí, toda la gente pasaba. No es comparable porque el edificio del encargado, en Belgrano, no hay locales. No, lo que dice es que te da publicidad y promoción. Yo entiendo la publicidad. Después la gente va a querer ir a sus locales. Claro, pero hay una diferencia. Como dice Guido, voy a intentar interpretarte, Guido, en mi corazón. No, no, es que lo digo claramente, no me tenés que interpretar. Porque entiendo claro. Pero no te están escuchando. Pará, quizás no te quieren escuchar, Guido. A ver, vos vas a hacer un rodaje, un edificio, le pagás al edificio para que la gente venga. No estás cortándole el laburo a toda una cuadra o a todo un centro comercial. Es que no estoy diciendo, porque yo estoy diciendo otra cosa. Está diciendo que promoción es el edificio. A eso me refiero. Porque a ver, si vos cortás una cuadra y hay 20 locales en la cuadra, a ver, ¿cuartás la posibilidad de que la gente vaya a comprar sus locales? ¿Cómo abrió la noticia Laura Uffal? ¿Qué dijo? ¿Qué les explicó el municipio? Que tengan paciencia. Que tengan paciencia. Que tengan paciencia, porque después sirve. Y yo estoy dando un montón de ejemplos de otras series que les sirvió. Lo que pasa. Lo que pasa. Perdón, San Martín de los Andes no requiere publicidad mundial. Porque de verdad, o sea, es una ciudad que... Es hermosa. Igual la publicidad siempre es buena. La publicidad sirve. Hasta la gaseosa cola sigue haciendo publicidad. Está levantando la mano Laura. Esa de aquí muy importante. ¿Recuerdan Nothing Hill? ¿Nothing Hill? Ay, no. Ay, Nothing Hill. No, no, no. ¿Qué pronunciación? ¿Qué pronunciación tan fúor? Nothing Hill. Nothing Hill. The cat is under the table. Aprende. Lo que quiero decir que cuando va o rodeo drive por Mujer Bonita. Tal cual. Todo el mundo va porque lo vio en la película, chicos. Esto es real. Pero estamos hablando de China Suárez. No, China Suárez tiene... Y entonces... Estás equivocada, Jorge. Con las fotos, noticias. Es Disney. Es Disney, no es China Suárez. Es Disney Star Park. El problema... Y es una serie que se va a ver en el mundo. Yo lo que quiero decir, la gente de San Martín tiene que entender que les conviene. Te digo la verdad. No, pero Laura, lo que pasa es que hoy... Les conviene. Pero hoy los comerciantes no venden, chicos. Los comerciantes no venden nada. No llegan a fin de mes. No es por culpa de la China. Y si encima tenés que estar cinco o cuatro días, ¿me entendés? Por ahí significa que no llegan a fin de mes. Claro, como para los actores. Como para los actores estamos acá. ¿Qué pasa es que los camiones... Yo imagínate que estás en tu cuadra, que te viene con camiones exteriores, todo. Porque aparte, otra cosa que también lo tenemos que decir. Sí, es una movida. No, que la gente se cree en dueños en ese momento. Lo que viene de la filmación, digo, fijate, que bajan cable, tiran, no te importa. Con tal de sacar el producto porque es así. Vos tenés que llevar la filmación, la escena, lo que fuere. Ahí hacen, tiran cable, cortan, no les importa nada. Lo hemos vivido. La luz. A ver, la duda es que Disney, que es enorme, que Disney... Que pague, mi amor, si Disney lo tienen congelado a Wall, bueno, que lo descongelen. Esa técnica. Con los comerciantes, explicarles, a ver, se va a grabar de... Bueno, vayan a grabar a otro lado, listo. ¿Cuál es el tema? Les explicaron. No, no, les explicaron o quieren saber nada. Y tienen razón. Claro, tal cual. Gracias. 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 Gracias.